¡Hola chicas! ¿Cómo están? Muy buenos días, feliz miércoles, obliguito de semana y estamos comenzando nuestro día dándole con todo chicas y tratando de ser felices cada día, dándole gracias a Dios porque eso es muy importante, agradecer en todo momento en lo que tú creas, pero siempre dar gracias y lo bueno llega, y porque llega, llega. ¿Sale pues? Pues bueno, yo ya ando aquí en la papelería, ya nos tocó abrir, ya está la cocinación, ahorita se las voy a enseñar, esta vez mi suegra se aventó la sopa y yo me aventé el guisado, bueno entre las dos estuvimos haciendo todo, pero hoy vamos a probar su sazón de mi suegra, ¡ay! que a mí me encanta, ella cocina súper, súper delicioso y de verdad me da muchísimo gusto este, pues compartir los alimentos aquí en la casa, que ella se sienta a gusto, contenta, dice que se siente muy bien que a lo mejor se va a quedar otra semana más, le doy gracias a Dios chicas, mis hijas dicen abuelita quédate con nosotros, quédate con nosotros y yo sí, sí, que se quede, yo no tengo problema este, primeramente Dios, si así es, que Dios, así que Diosito nos bendice de esa manera, adelante, gracias y pues bueno, déjenme les muestro lo que cocinamos, porque obviamente no les grabo cuando cocino, chicas mi suegra está en su espacio, no quiero presionarla, pero les puedo asegurar que cada cosa que hemos hecho hasta ahorita ya se las he mostrado en alguno de los videos, todo, bueno, los primeros dos días yo cociné y al parecer le gustó hoy le digo, mi suegra hizo la sopa, yo hice el guisado y ahorita les voy a mostrar que fue lo que hicimos venga yo hice albóndigas, yay, uy, delicioso espagueti que a ella le queda, mmm, bien rico chicas, bien rico ya tengo, tengo frijoles que cocí ayer, ven que también le puse los al guisado y eso es lo que vamos a comer, gracias a Dios el día de hoy, albóndigas con espagueti y frijoles gracias a Dios, y con el sazón de mi suegra, uy, que emoción, que emoción chicas bueno, a mi si me gusta mucho estar, ay, 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 a mi si me gusta mucho estar con mi suegra yo la paso muy bien con ella, la verdad, que es bien buena onda, digo, no es la primera vez que se los digo es bien linda mi suegra, este, solo que pues, les digo no, no este, pues no ha salido a la plática de, me vas a grabar o algo así, no, no, le he dado su espacio, y pues en cuanto ella me diga grábame, yo, ay, voy a estar grabándola, sale, bueno, pues vámonos a limpiar la papelería ya la abrí, ya, ya barrí, voy a trapear, voy a limpiar las encimeras, bueno, las, aparadores no vitrinas, este, vamos a, tengo que hacer otro folder, otro folder como las que le mostré y ayer hice un catrín, pero que, lo que realicé, es un pedido, este es un pedido, vean nada más me dijo que quería que se moviera, así que el pantalón se ve así, para que se pueda mover tanto la mano, como el pie, y ahí tienen, le voy a poner su palito, para que no se le va, porque bien se le va la cabeza, así, quedó, ay, Dios mío, que hola chicas, ¿cómo están? Muy buenos días, ya estamos por aquí, echándole muchísimas ganas a nuestro día, aquí ando con mi suegra, ya acabamos de desayunar, hoy que descansó mi esposo, vamos a hacer unos huanaches que pidió el patrón, este, ya tengo frijoles, fui por el bistec, vamos a hacer una ensalada de nopales y una sopita con verduras, ahorita les muestro. Que hola chicas, ¿cómo están? Ya andamos aquí en la trabajación, andamos haciendo flores de zampasuchetú, de papel, porque ayer Andreita aprendió a hacerlas en la escuela, y dijo mira mamá, aprendí a hacer flores, y ya las hizo, y me hizo una muestra, le dijo, pues si quieres haz unas y aquí las vendes, y ya puso sus florecitas, y que viene una chica que dice, oye, ¿tienes papel? Sí, ay, voy a hacer unas flores, y vio las flores, y dice, ay, esas están bonitas, tú las haces, y yo, mi hija, ¿me puedes hacer una? Y digo, sí, ¿cuántas necesitas? Dije, ahorita, en una media hora ya las hizo, mi hija, porque no se tarda nada, si quiero ochenta yo, ¿cómo que ochenta? Y pues sí, aquí andamos su abuelita, yo y Andre, haciendo ochenta flores de zampasuchetú, yo no sabía hacerlas, y ya terminé, igual mi suegra no sabía, y terminamos aprendiendo, nada más cortas el círculo que más te guste, le pones una grapa en medio, bueno, así me enseño, Andrea, una grapa, y ya que las engrapas, la doblas a la mitad y haces estos cortes pequeños, pequeños, y ya que hiciste esos cortes, lo desgreñas, y ya que lo desgreñas, vas agarrando pétalo por pétalo, se puede decir, y las haces así, así, los vas juntando, pero bueno, este proceso lo está haciendo mi suegra, yo estoy haciendo los cortes, mi suegra los, está formando las flores, y así terminamos haciéndolas todas, ya hicimos las primeras cuarenta, nos faltan cuarenta más, y listo, así que a trabajar, así que cuéntenme cómo han estado, qué han hecho, yo les he grabado muy poquito, porque no, no he querido incomodar a mi suegra, y mi suegra no me ha preguntado así mucho, qué chaval, y se le andamos poniendo la hojita a la flor, vean Sofía y su técnica rápida, no, no manchen, ni de la mía, la mía era esta, y que Sofía agarre y que le pone así, y yo dije, a ver, a ver, cómo le hiciste, se ven de la misma manera, pero sin trabajar tanto, ¿vieron? No, pues sí, se la supo Sofía, vean qué bonitas les quedaron, y toda falta todas estas amarillas, pero bueno, seguimos, hasta mi suegra aquí estuvo, no hombre, mi suegra se la está rifando, chicas, me está ayudando un buen, un buen aquí en la papelería, no, 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 ya he aprendido muchas cosas nuevas, gracias a Dios, miren Chofis, Chofis ando poniendo hojitas, para que se vea bonito, el platillo de hoy, y andan viendo las historias de Jimenita y Liz, y Rebe, ajá, le van a decir, a mamá, todo lo que andas comiendo, ¿cómo están? Muy buenas tardes, nosotros aquí ya, preparadas, fíjense, vamos a tomar una clase de zumba que ya les había comentado, espero hacerlo bien, porque ya tiene, ya tiene mucho que no zumbamos, así que aquí está mi amiga Melody, mi amiga Gaby, y vamos a bailar. ¡Azúcar! 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 ¡No manches! ¡Es día de las madres! Chicas, ya nos cansamos del ejercicio con el bofe para afuera, pero ya, con toda la piel está bien animosa, ahorita, ahorita va a llegar mi amiga Melody a hacer todo su quehacer, ¿sí o no? ¿Sí o no? Espérate, mañana. Mano, mañana no nos vamos a levantar, vamos a estar como, mira, vamos a estar como Bambi, así, vamos a ir. ¿Sí o no, amiga Gaby? Me duelen los pies. Sí, mañana, mañana va a venir lo bueno, ¿sí o no? No, ahí me mandaremos mensajes, mano, no me puedo levantar, pero qué padre que pudieran haber venido, nos divertimos mucho, bueno, yo me divertí mucho, estuvo bueno el taco de ojo, pero sí, muy, muy padre, muy padre estuvo el ejercicio. Sí, exactamente, de eso se trataba. Primeramente Dios, a ver cuándo nos volvemos a ver, a ver cuándo nos visitan otra vez. Pronto. Conste, ya luego voy para tu casa. Primero Dios, la desesperamos. Sí, bueno, cuídense mucho, nos vemos, adiós, adiós. Chicas, ¿cómo están? Muy buenos días, ya andamos aquí surtiendo, vinimos tempranito porque tenemos que hacer un periodo de 200 flores de chanpachuchita, me quedaron muy bonitas a mi suegra y Andrea, entonces ya andamos aquí en las compras y primeramente Dios, ahorita ya nos vemos, ando que me duele todo, chicas, me duele todo, ando caminando, como les dije ayer, como bambi, pero pues ya, a levantarse, a echarle muchas ganas para que esto salga. Y pues bueno, ahorita nos vemos, chicas, andamos comprando. ¿Sale? Andamos en una tienda papelera grande, aquí es donde por lo regular venimos a comprar pues lo que hace falta para la papel, sale y a cosas más así en el centro, pero pues ya me voy por muy poquito. Entonces, ahorita nos vemos. Ya salimos de las compras, chicas, ya aquí anda Sofie con nosotros. Saludad, Sofie, no ha salido en videos ahora. Bueno, más bien, no hemos salido en videos últimamente. ¿Cómo te sientes con tu abuelita está en casa? ¿Sí? ¿Quieres que se quede? Sí. Sí, nos la pasamos muy bien. Ahorita se quedó con Sofie y con Gaby. Ay, perdón, con Andrea y con Gaby en la casa. Y ahorita ya vamos para Llanas. Mi marido pasó por unas cosas y nos vamos a la casa a desayunar, a empezar a acomodar. Pone precios porque, gracias a Dios, el papel se está vendiendo mucho, ¿verdad, Chofis? Y hay que llegar a hacer esas 200 flores de San Pachuchitl. Dale, chicas, pues yo espero de verdad que su fin de semana sea muy, muy increíble. Espero subir este video el día de hoy y que todo, primeramente Dios, lo que les haya podido grabar sea de su agrado. De verdad que la semana que entra dice mi suena que se va a quedar más tiempo, entonces gracias a Dios, pues ya voy a tener que hablar con ella y decirle si gusta no salir no pasa nada, pero tengo que empezar a grabar mi rutina y a seguir compartiéndole, chicas, porque eso es lo que amo, lo que le agradezco mucho a Dios que me dé esa oportunidad de poder compartir mi día a día y primeramente Dios, la semana que entra, a grabar. ¿Verdad, Chofilingas? Miren, lo que le compró su papá, para que ya se desastruce. Dale, ahorita. Chicas, ya llegamos a casa, ya voy a dar de almorzar. Mi esposo está allá en la papelería con mi suegra. Andan acomodando todo y ahí se ponen a platicar y todo eso. Está muy genial. Mientras yo estoy colentando el almuerzo y aquí andamos. ¿Ven? Aquí andan, beijita. Echales unos ojitos a las chicas que no te han visto. Por ahí mi amiguita, no me acuerdo que mi amiguita me dijo que si podía hacer... A Bárbara Flores me parece, que le encanta ver tus caritas. Echale una carita. Pero bueno, ya andamos por aquí, chicas. Vamos a ponernos a almorzar. Tienes una cajita. Cajita. Bueno, déjenme ver porque le digo que están acomodando. Vamos a buscar una cajita. Me imagino que es para acomodarlo de la mercería porque ya, gracias a Dios... Ah, para las pinturas. Porque ya está lleno, chicas. Lleno de material que se ha traído. Y no hemos podido acabar de acomodarlo como debe de ser. Aquí anda Gaby. ¿Está en su cuarto? Buenas. Tus pelos. Ni te ves. Ahí está. Pelos. Buenas. Ya acomodaron en su cuarto. Vean. Casi no les enseñó en su cuarto porque... Pero vean, esta vez lo acomodaron de esta manera. Pusieron allá las camas junto a la ventana. Y aquí la cama de Andrea, que es donde ahorita mi esposo y yo nos estamos quedando. Mi suegra se está quedando con Andrea en la cama grande. ¿Sale? Bueno, déjenme buscar un... Está doblando tu ropa. Está doblando mi ropa. Perdón. Este... ¿Qué? Ah, una caja para las pinturas. Déjenme buscar una caja para las pinturas. Me veo toda fea de que no, ya no me pinto casi. Sí, es que mis cosas están en el cuarto de mi suegra y ya cuando yo me levanté a hacer mis cosas, pues ya... Ya este... Ya no me acordé de pintarme, pero ya me voy a seguir arreglando otra vez porque así las espanto, no manchen. Ahorita nos vemos. Cambiamos un mal. Sí, cambiamos, cambiamos. Los lunes de sus papas. Sí. Se parecían mucho de las papas. Sí, exacto. Era lo que le iba a decir. Chicas, vamos a comenzar con la cocinación. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Pues vamos a hacer unos bistecas con papas y un arroz rojo. Y no sé ahorita qué más voy a hacer. Hay frijoles, refritos y supongo que una sopa. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que hay en el refrigerador para ver qué vamos a cocinar el día de hoy. Pero ahorita no. Ya les dije que vamos a cocinar. Nada más dije que ven con que a completo. Bueno, ustedes me entienden, ¿verdad? Eso. Bueno, pues déjenme enseñarles qué vamos a necesitar. ¡Se chillen! Decidí hacer sopa de lenteja, arroz rojo. Y ahorita ya vamos a hacer los bistecos con papas, ¿vale? Ya tenemos asados, jitomate, cebolla, ajo y las lentejas se están cociendo, ¿va? Ya sofreí cebolla, vamos a ponerle bistecos. ¡Listo! Sal. Y pimienta. Y ya vamos a moverse. Vamos a hacer las lentejas. Vamos a sofreír tantito tocino. Yo compré 20 pesitos. Le coloqué ya el jitomate y ya voy a colocar las lentejas. Y por acá el bistec ya está, miren, ya se está secando el caldito y ya le voy a colocar en las papapas. Ya casi está el arroz. Ya le coloqué el agua suficiente y cilantro picado. Ahora vamos a dejar hervir para que sazone. Ah, también sale. Por acá las papitas, nada más voy a dejar que se sofrean un poquito porque, miren, ya se me quieren pegar. Y le voy a colocar el jitomate que hace. Y tantito cilantro. A este guisado de bistecos con papas, si le pones un poco de cilantro, agarra un sabor bien rico, bien rico. Esta receta también ya se la había compartido. Sale, ya no me estoy dejando que se sofre tantito la papa. Y echamos al jitomate, ya lo tengo por allá, miren. Este nada más va a ser como siempre con ajo, cebolla, un poco de sal. Y se lo vamos a poner ahí, a poner el líquido necesario. Con, ahora sí que, ¿cómo se dice? Rectificamos el sabor. Y listo, ya el arroz también, ya casi está. Ya casi. Mi suegra, sí, mi esposo está pintando el cuarto. De veras, ya no les había dicho. Anda pintando la recámara ya para acomodarnos. Y mi suegra y las niñas siguen con las flores. Sale, vamos a, ahora sí que todos en equipo. Ya saben, como siempre, y en mi suegra también adaptándose a esto. Entre todos hacemos cosas así. Y pues, gracias a Dios. Gracias a Dios. Vamos, chale, hijitomate. Vean, chicas, ya le coloqué el agua necesaria. Un poco más de cilantro. Del mismo que usé para ponerle las lentejas. De este mismo le coloqué al guisado. Ya nada más rectificamos de sabor que sepa bien. Y lo dejamos servir hasta que la papa esté lista. Y ya. Dándole el último toque. Vean cómo Sofía le pone, vean cómo Sofía le pone la hojita. Y se pone su dedal para que no se queme. Este me queme mi deditina. Yo todo. Este me queme. Ay. A ver, enséñame cómo queda. A ver. Ay, qué bonito, qué bonito. Vean el patrón, anda pintando nuestro cuarto. Nuestro cuarto de amor, ya dijo, ya dijo. Ando de compras con mi suegra. No, no hay. Ah, bueno, también. Hola. ¿Estás emocionado? Sí. Qué bueno. ¿Te vas a pasar bien? ¿Quién sabe? Oh, se sienten muchachas. Qué bueno volver a venir aquí, Tania. Qué padre. ¿Por qué? Porque estoy así. Mi tía. Mi tía Lalo. Allá. Ya se van. Aquí es diferente, mami. Ahí están los pitas. Mira, las recalas. Mira, acá estamos. Buenas. Mira. Ahí estamos. Buenas. Sí, voy. Mis pelos. Regamos, chicos, regamos. Ah, qué nervioso. Cordy, ¿cómo te sientes? ¿A volver a ir? Ay, ¿verdad que sí? Ay, qué padre. Claro, qué padre. A ver, aquí tiene hierro. Ay, mira. Ah, sí. Otro, eres. La puerta. Ay, Dios. Todo han perdido. Gracias a ti. Para saber lo que pasan los demás, mis amores. Ay, qué padre. Ay, me voy a llorar. Un besito muy bonito. Ay, es que se ve chido. Tienes que subir otro, papá. ¡Sube más, sube más! ¡Atréan, sube! ¡Sube a la mano! ¡Bien! ¡Seguimos a estar dentro! ¡Seguimos a estar dentro! ¡Atréanlo! Ay, es que no sé cómo. Me da miedo que... ¡Atréanlo! ¡Atréanlo! ¡Eso, eso! ¡Ay, ya no lo he agarrado! Es que le da miedo ¡Está, está, está! ¡Ay, morda! ¡La subí! ¡Pues es que no puede! ¡Mucha fuerza yo sola! Vamos a aprender a programar Nada más y nada menos que Minecraft ¿David, te lo cambio? No ¿Que sí? No Ya tienes bloques, tienes detrás Yo también Definitivamente no soy buena manejando Casi atropello a alguien ¿Ve a guardar? ¿Y yo hecho qué? Es que ahorita estamos en una simulación de manejo en acá en Nissan Y yo soy muy bien manejando ¿Cómo te fue, Nia? Bien Nada más hice una historia Ay, no, tú sí eres rebueno, yo me lo miento Ay, a todos los bomberos Ay, me emocioné No sé ni cómo reaccionar, oigan Vamos a pintarle las uñas a la Andrea Qué bonita mano Qué bonita mano tienes, señorita Si quieres, dámelo Para guardarlo Se lo pierde un mamón, me empata ¿De qué color más quieres? De ellos 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 Se lo van a pintar de morado ¿Qué es el intro? Pero derechitas, amiga, por favor No, 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 no Soy la mom Se yo se le sé ¿Cómo te sientes? No, estoy trabajando Tú querías trabajar, ¿verdad? Te hubiera cambiado Es que yo no tengo uñas Ah, pues me hubieran peinado, ¿verdad? No importa ¿Qué es eso? Es que no digan nada ¿Qué es eso? Que nada más Si me llenas todo Ya, hola, chicas ¿Cómo están? Muy buenas Muy buenas noches Feliz domingo ¿Cómo les va? Un gusto y un placer Saludarles, chicas Un gusto y un placer Desearles Que sus días Hayan sido súper geniales Bendecidos Productivos Llenas de cosas buenas Yo ando grabando Como si fuera incógnita Bueno Bueno Pero Con muchísimo amor, chicas Con muchísimo cariño Mi marido y mi suegra Están allá en la papelería Y nosotras estamos por aquí Mis hijas acaban de llegar De Kitsania Lo que pasó Es de que Nayan cumpleaños El día de mañana Yay Cumple ocho añitos Y pidió de cumpleaños Ir a la ciudad de los niños A Kitsania Así que fueron mis niñas Este Con mi hermano Y mi cuñada Mañana los invito A jugar a Kitsania Está bien caro Mañana los invito Al mercado de un peso Sí Entonces Pues se fueron a divertir Ya Gaby me está pasando Todo lo que estuvo grabando Lo que pudo Porque no la dejan grabar Este Y pues vamos Yo se los voy a compartir En este video Bueno Ya se los compartí Porque esto ya es Después de lo que Gaby nos grabó Y vamos ahorita Con los saludos Y las felicitaciones Chicas Ya Ya Porque me tardé muchísimo Yo creo que ya todos Ya acabaron de cumplir Ya pasaron A la cruda y todo Y yo apenas Estoy con mis saludos Y mis felicitaciones Gaby me prestó su teléfono Estamos viendo El video Del último video Que subimos Y las voy a colocar aquí Para ir leyendo Y aquí mi amiga Mi hija y amiga Sofía Nos va a ayudar A felicitarlas Y pues bueno Si Voy a leer los comentarios Y vámonos Con el primer comentario De mi amiga Susana López No Voy al silencio Que me dice Ok Que me dice Mi amiga Susana Esme Me gusta mucho tu contenido Es la primera vez Que escribo Sabes Veo tus videos En casa Cuando estoy cocinando O haciendo alguna actividad Mis hijos Lo ven tan bien Y les gusta mucho Cuando canta las mañanitas Me gusta pedir Me gustaría Pedirte Que felicites A mi hijo Iker Alain Que el día 6 de noviembre Cumple 7 años Primeramente Dios Claro que sí Amiguito Iker Alain Muchísimas felicidades Amiguito del corazón Espero te la hayas pasado Más bien Todavía no es 6 Ya pasó ¿No? Ah Ok Amiguito Espero de verdad Que te la estés pasando Súper bien En tu cumpleaños O te la vayas a pasar Súper bien Depende cuando hayas visto Este video De todo corazón Muchísimas gracias Por sentarse ahí A ver la tele A ver los videos Mientras su mano Está apurada Gracias de todo corazón Gracias de todo corazón De verdad Por todo Joven Mateo 10 18 años 14 años Joven Muchísimas felicidades De corazón Espero se la pase Súper increíble En su cumpleaños O sea La haya pasado Tuvo un fin de semana Muy muy festivo Seguramente Así que muchísimas Muchísimas felicidades Pásela increíble O la haya pasado increíble Al lado de su familia Para el otro año A los 15 Aquí tengo una chamelana Si usted gusta Dos, tres Un, dos, tres Para el otro año Para el otro año No me contraten No me contraten Sofía tiene dos pies izquierdos Yo sí quiero Gaby si quieres De tu chamelana Bueno Pues muchísimas Muchísimas felicidades De todo corazón Amiga Ceci Gracias Gracias por todo tu apoyo Ahorita les canto A las mañanitas Espérenme tantito El siguiente Me dice Mi amiga Ana Maritza Ochoa Dice Hola Esme Te pido felicitación Para mi hijo Anthony Que cumple seis añitos El 28 de octubre Yay Le gusta mucho tu canción Me dice Claro que sí Amiguito Anthony Muchísimas felicidades Amiguito De todo corazón Espero te la hayas pasado Súper bien el día viernes O tal vez ayer y hoy Te hicieron un pachangón Claro que sí Muchísimas Muchísimas felicidades Amiguito Ahorita te canto La canción Que tanto te gusta ¿Vale? Pélame tantito Gracias amiga Bien La siguiente felicitación Es para mi amigo Su hijo de mi amiga Flor Villanueva El joven Yules Cristóbal Que me dicen Que también el día 28 Cumplió año Yay Muchísimas felicidades Joven O jovencito Espero de verdad Se la haya pasado Súper bien En su cumpleaños Y ha sido El mejor Mejor Cumpleaños Muchísimas Muchísimas felicidades Desde corazón Y gracias amiga Flor Por todo tu apoyo El siguiente Es Para mi amiga Beatriz Camacho Me dice Hola amiga Saludos Hermosa Desde ayer Esperando tu video Ay perdón Mándame saludos Aquí estoy un poquito Enferma Amiga Que te recuperes pronto De verdad Mucha Mucha Recuperación Espero ya en estos días Ya esté súper mejor Y muchas gracias Por tu apoyo Y aquí dice Me dice Mi amiga Alberta Mondragón Que bueno que recibes Con alegría La mamá De tu esposo Eso habla bien De ti Ay amiga Muchas gracias No si Siempre va a ser así Siempre va a ser así Igual cuando la visitan En su casa Gracias amiga Me dice Me dice Mi amiga Ale Beber Berber Dice Sigue sin decirme Si tu pimientero Ay de veras De better wear Y si es así Cómo es que le haces Para que funcione bien Porque el mío Sigue Es que no muele Mira Andy Me pasas mi Mi molino de pimienta Por favor El molino de la pimienta O la pimienta Mira amiga Yo le metí Este Si le metes Pimienta de la gorda No te va a moler nada Lo que Cuando tenía pimienta de la gorda Lo que hice fue Triturarla un poco Ponerla en una bolsa Pegarle con algo duro Y triturarla Sale Y ya después Lo que hice fue Comprar pimienta Pero de la pequeña Ya viste Y eso ya hace Que el molino Lo pueda Triturar Porque si te fijas Porque si te fijas Son hoyitos Muy pequeñitos Sale Eso fue lo que yo hice Para poder utilizarlo Porque me pasaba Uy Me pasaba lo mismo Que a ti Le puse La pimienta gorda De la gorda grande Y no me la quería Y no me la quería moler Entonces lo que hice Hola Estoy en la cuenta De mi hija Le puedes mandar Felicitación A mi A mi hijo Jece Ay Dios mío Ojalá que lo haya dicho bien Amiga O José Yo creo que es José ¿No? Cumple 21 años El 5 de noviembre Yay Muchísimas felicidades Amigo De verdad Espero Que te la pases Súper bien En tu cumpleaños Que sea el súper 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 Cumpleaños Que tú siempre has soñado Y recuerda Que lo más importante Es que tu familia Este contigo ¿Sí o no? Este yo creo que Será el mejor Mejor de los cumpleaños Muchísimas felicidades Ahorita les canto A todos los De los cumpleaños ¿Eh? Felicidades Un saludo Para mi amiga Mayter Ramírez Muchísimas gracias Amiga Por tu apoyo De todo 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 Corazón El siguiente Es para mi amiga Mayter Ramírez Muchísimas gracias Amiga Me dice que Mi amiga Ah Mi amiga Dice que le mande Un saludo A su abuelita Rocío Hasta Ah Que me dice Que su abuelita Rocío Me manda un saludo Muchas gracias Señora bonita Un saludo Muy grande Para usted Muchas Muchas gracias Y eso sería Todos los saludos Y las felicitaciones Me sentía como tú Déjenme hablar Muchísimas gracias Muchas muchas gracias Por su apoyo Una gran gran disculpa Por no haberle subido video En estos días Andamos bien contentos Bien bien contentos Aquí De que está aquí Mi suegra De que estamos conviviendo Como familia De que la estamos disfrutando De verdad De verdad No saben que bendición Tan grande Estamos teniendo En estos momentos Y vamos a cantar Las Fel Las mañanitas Bueno Para cada uno De ustedes Felicidades Felicidades Feliz cumpleaños En este día Felicidades Felicidades Que tengan dicha Toda la vida Muchas muchas felicidades De corazón Espero de verdad Se la pasen muy bien O se la hayan pasado Muy 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 bien En sus cumpleaños Se retira Sofía Está muy cansada De su viaje Pero Se la pasó muy bien ¿Verdad que sí? Sí Mañana me voy a levantar Mañana mis patitas Y pues bueno Ya voy a despedir este video Espero de corazón Les haya gustado Y espero ya no dejar De grabarles Tan Tan Después Vamos a tratar De grabarles Lo más pronto Más bien Subirles videos Lo más pronto posible Bueno pues Cuídense mucho Primeramente Dios Nos vemos En el próximo video Bye Chau